Hola que tal amigos de Rocuical TV, yo soy Paloma Palacio, estamos aquí en el Foro Moctezuma en la cuarta edición del Festival Milicia Infernal 2017 y estoy con Espina, entonces bueno, nos van a contar un poco de su trayectoria, de donde han tocado me comentan que incluso el año pasado en el Helland Heaven fueron quien les abrieron a Megadeth, entonces ya se imaginarán la calidad de músicos que tenemos y bueno, platíquenos un poco Bueno, yo soy Andrés, voy a presentar rápido a la banda, él es Pedro, toca la guitarra, Daniel toca el bajo, Rafael toca la guitarra y Tony toca la batería Espina se formó en el 2007, sí llevamos un rato de trayectoria, apenas en el 2016 salió el disco de origen, ese mismo año competimos para lo del Helland Heaven, sí, tocamos en el Helland Heaven, tuvimos la oportunidad de abrirle a Dragon Force, a Epica, a Ramsey y a compartir escenario con ellos, tiempo después en Querétaro, nosotros somos una banda de Querétaro, nos involucramos para entrar a un concurso, por decirlo, de abrirle a Megadeth y ahí fue cuando fuimos la banda que les abrió en la Plaza de Toros de Querétaro y pues bueno, básicamente tocamos metal alternativo en español, que es algo que hoy no es tan común, porque por lo general todo el metal o es en inglés o es, no sé, muy marcado a los géneros y pues bueno, ya van a escuchar Espina, es como una mezcla de todo Ok, porque Espina estará tocando con nosotros en un par de horas y pues bueno, ya tendrán la transmisión de Rock Wickel ¿Ya empezó, perdón? Dinos, ¿cuál quiere pasar de Dominando Frente y por lo general? Bueno, la verdad es que el proyecto había comenzado como algo, ya sabes, como temporal, como de broma, bueno no de broma, sino como de llevárnosla tranquilo y empezó a agarrar mucha fuerza, ¿no? Y fue cuando dijimos, ¿sabes qué? Tenemos la oportunidad, tenemos la gente que lo sabe hacer, vamos a aventarnos y fue cuando empezamos a producir las canciones del disco de origen hasta que lo logramos sacar y de ahí se derivó todo, ¿no? Hell and Heaven, Mega, de todas estas oportunidades, tocamos dos veces en la Plaza Santa María, igual hemos tenido oportunidad de tocar con bandas de aquí mexicanas, ¿no? Como el Tri, Molotov, El Gran Silencio. Entonces, la verdad es que de ser un proyecto que empezó como muy básico entre cuates, acabó siendo lo que, bueno, y seguirá siendo, ¿no? Pero acabó ahorita en donde estamos parados y es algo que a mí, en lo personal, me llena de satisfacción. Entonces, ya tienen 10 años de trayectoria, ¿no? Y en estos 10 años, ¿cuáles han sido sus experiencias más importantes o que más los han marcado como banda? Bueno, efectivamente, este, bueno, como dice Tony, evidentemente compartir escenario pues con todas esas bandas, digo, para nosotros, que desde chiquitos a muchas bandas las conocemos desde, ya sabes, la secundaria, primaria y demás, pues compartir escenario fue algo espectacular, ¿no? Y la experiencia misma de grabar el disco, el primer material, que ahí viene ya el segundo material, por favor, espérenlo, para finales de este año, este, pues ha sido, ha sido de lo mejor, ¿no? De todas las experiencias de vivir lo que nuestros ídolos sabemos que han estado pasando, este, todo lo que han hecho ellos, tratar de seguir los pasos para estar a estos niveles y ya pudimos estar con algunos de ellos en el escenario, ¿no? Y, por ejemplo, en cuanto a su material, ¿dónde lo podemos encontrar o en qué difusión tienen? El material lo pueden encontrar en redes sociales, en Facebook nos pueden encontrar como SpinOficial, sea SoundCloud, Spotify está el disco, lo pueden escuchar completamente, iTunes lo pueden comprar, en Twitter y en Instagram también en las cuentas, SpinOficial. Y, en cuanto al proceso creativo que tiene la banda, ¿cómo se desarrollan o cómo se desempeñan en ese aspecto? Bueno, yo soy el nuevo, entonces, este, apenas me estoy adaptando al trabajo, pero, pues, bueno, yo me imagino, ¿verdad? Que, bueno, el proceso es como dentro de los ensayos también está, de repente van saliendo ideas, ¿no? Cada quien va como aportando su granito de arena, estoy viendo, ¿no? Cada quien va aportando como su granito de arena y eso es muy importante a la hora de componer, ¿no? De crear la música, porque así, pues, es donde está la identidad del grupo, ¿no? A través de los cinco miembros que somos nosotros. Y, pues, bueno, a ver cómo nos va, ¿verdad? Digo que yo soy el nuevo. Pues, bueno, ya saben, estamos con Espina, muchas gracias a quienes nos ven y muchas gracias por la entrevista, fue un gusto, cualquier cosa hay que andamos. Y, pues, bueno, esperemos que cuando saquen el nuevo disco o la nueva producción, la podamos compartir en Rock Week Al TV. Estamos abiertos, el foro de Rock Week Al TV, cuando gusten, es suyo, lo que quieran difundir, ahí estamos. Muchas gracias, soy Paloma Palazzi y estamos en Milicia Infernal. Tres, cuatro, uno.